El Frente Estudiantil Universitario está convocando para mañana a las 11 de la mañana marchas estudiantiles, estudiantes bolivarianos a la calle, a la batalla. Vamos a demostrar con quién están los jóvenes venezolanos, si están con la patria o están contra la patria. Todo el que esté contra Chávez está contra la patria, todo el que esté contra la enmienda está contra la patria. Vamos a demostrarlo, demuéstrenlo muchachos. Comiencen a demostrarlo, porque esta burguesía saca unos piquetes de jóvenes burguesitos, pitillanquitos, unos pitillanquitos, que les gusta quemar palmeras, les gusta quemar el Ávila, el parque, golpear a los demás, insultar a los demás. Se sienten superiores. Se sienten superiores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son patiquincitos. Vamos a demostrarles que el cambur verde sí mancha. Vamos a demostrarles dónde está la fuerza de la juventud venezolana, la juventud y los estudiantes. ¡Aplausos! ¡Muchas! 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 Bolivariana, por el sí, en las siguientes ciudades, Caracas, Maracay, Los Teques, Barquisimeto, Barinas, Cumaná y Barcelona. ¡Muchas! 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 Así que a partir de las 11 de la mañana, estudiantes, la primera oleada a la calle en Caracas, Cumaná, Barquisimeto, Barinas y Maracay. La próxima semana le toca al Zulia, los estudiantes a la calle! ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video.